Buenas gente, estamos en Pokémon Luna Continuamos donde nos habíamos quedado Y ya le queda muy poquito al juego, la verdad, para acabarlo Puede que sea este el antepenúltimo capítulo O incluso penúltimo Vale, lo último que había hecho había sido pillar al cigarde este Que, que por cierto, tengo una célula ahí Había pillado al cigarde pero le tengo simplemente en el... No sé cómo coño se baja de esto Eh... Cargatauros, ahí Le tengo un 10% más o menos o algo así Lo había pillado aquí Si no me equivoco Por aquí Sí, aquí Vamos a mirar si con la célula esa que he pillado Podría mejorarlo un poquito Era en sintetizar, si no me equivoco No creo que me dejen... Tengo ahí uno envenenado Coño que no la tiro, ahí está Vale, me faltan todavía Creo que lo tengo a un 10% más o menos Y... Realmente no sé dónde tengo que ir ahora Pero bueno Ah, por aquí Ah, lo que he visto Pues... La evolución de cigarde Esta es la que más me gusta De las que he visto A lo mejor si lo mejoro luego Eh... Aprende nuevos movimientos o algo Pero... Estéticamente la que más me gusta es la que tiene Jardines de Ulaula Mira, ahí hay otra célula Aquí yo no he estado ¿Tú quieres pelear? Te preguntarás por qué yo Un humilde golfista Me encuentro en este jardín Si quieres hallar la respuesta a este gran misterio Deberás vencer a todos los entrenadores de esta zona Es que... Los combates estos de mierda Como que no me motivan, ¿sabes? Supongo que si pillo un arca de cigarde Me dirá, oye, ya puedes sintetizar, ¿no? Para no estar yendo ahí cada dos por tres ¿Qué cojones es esto? Aquí hay algo Voy a meterme aquí Un Pokémon Oricorio Oye, está guapo, ¿no? Podría pillarlo... Y quitarle al pájaro que ya tengo Nivel 33 ¿A cómo tengo el mío? El Tucánonese Está debilitado No sé a qué nivel está ¿Me dejará verlo? Tucánon Nivel 35 Creo que lo voy a capturar Para cambiar un poquillo, ¿no? Vale, a ver Vamos a pegarnos En teoría Él tiene que... El mío es de planta Me tiene que fundir No sé si tengo algún aval, ¿eh? A ver si tengo alguna Ether, limón, nada, no Cajabal Pokebal, Superbal Eh... Voy a lanzarle una Superbal Tengo 12 Venga, captúrate, ¿eh? Dos Tres Hijo puta Casi, ¿eh? Doble bofetón Eh... No sé si tendré algún ataque Para dormirle O paralizarle Creo que con Raichu A lo mejor Si no está debilitado Joder, está debilitado, tío Nah, pues le tiro vals Hasta que lo pille, ¿eh? Tengo ultraval también Pero bueno, de momento Gasto estas Uno Dos Tres Venga Ahí está Oricorio atrapado Me dan puntos de experiencia Por atraparlo Eso creo que en los anteriores No estaba, ¿eh? No sé qué tal será este Pokémon No lo conozco Ni lo he visto Ni nada Así que... ¿Quieres ponerle un mote? No Eh... Vamos a añadirlo al equipo Directamente Y quitamos al Tucano En este Pico afilado ¿Qué quieres hacer? Lo metemos en la bolsa Vale, pues mira Tenemos uno nuevo Voy a ponerle el pico afilado A este Objetos Eh... ¿Dónde sale eso? MT, vallas Objetos clave tal vez No, objetos clave no Cristales, botiquín Objetos Tiene que ser Pico afilado Aquí Tengo dos Y se lo damos a Oricorio Vale Esa quiere pelea Cuando aparece un entrenador Me entran unas ganas locas De batirme en duelo Si quieres pelea Yo me pego contigo Chica Te voy a fundir Tiene un Pokémon Nada más Mira, otro pájaro de estos Bueno, a este lo mismo me lo mata ¿Eh? Lo que pasa es que yo lo tengo más nivel Que ella Pisotón El resto de ataques que tengo son de tipo planta Así que no creo que Que le hagan gran cosa No, no me hace nada No sé por qué Usé ese ataque Cuando podría haber usado Yo que sé Vuelo O ataque O algo de eso Con eso me habría matado Seguro Retrocede Pues El combate es mío Vale Debería ir al centro Pokémon A curarlos Musdale al 37 Primarina al 38 Bozarrón ¿Eso qué hace? A ver qué hace Bozarrón Es de ataque tipo normal Grito desgarrador Que inflige daño al objetivo Podría quitar Ojitos tiernos ¿No? Ojitos tiernos que hacía Baja el ataque Vamos a quitar ese Y que aprenda Bozarrón Me tengo que jorobar Pero si fuera un duelo de baile Sería imbatible Bueno, yo No compro nada Es decir Todo lo que me dan Si acaso Algún aval Yo he entrado por aquí ¿No? Sí, sí Vamos un momento Al centro Pokémon Porque es que están Todos en la mierda A ver qué ataques tiene Tiene el pájaro este Oricorio Datos Es de tipo Fuego volador Vale, de fuego Creo que no tenía ninguno Tiene doble bofetón Danza caos Respiro y seducción No tiene muy buenos Ataques Voy a ver si tengo algún MT Con algún ataque volador O algo Y que lo aprenda ¿No? Avivar Aumenta el ataque Eco veroz Demolición Falso tortazo Esto de hierbalazo ¿Qué hace? Esto parece lo de restricción ¿No? Una cosa así Nada, no me interesa eso Chupa vidas Tampoco Psíquico Lo que pasa es que no tengo ninguno Ah, bueno, sí Mira, Raichu Primaria también lo puedo aprender Pero no me interesa Tipo acero Siniestro Normal Nada, no tengo Eh, aquí tengo un ataque Tipo fuego Nitro carga Que aprenda esto Que aprenda esto Que diga Ah, que no puede ¿Por qué no? Si es de tipo fuego Pues no lo sé Pero no puede Vale, vamos a curarlos Cúramelos Cúramelos Estaba Raichu Y Murtale Y el pájaro También estaba En la mierda Vale No sé si pegarme con estos de aquí Eh Vamos a cambiar el orden de los Pokémon Está Raichu al 33 Sweetie al 41 Cigarde al 31 Oricorio al 33 Musdale al 37 Y Primarina al 38 Vamos a poner a Cigarde primero ¿Cómo? Esto creo que tenía que hacerlo con el ratón No, ¿Cómo era? Vale, ahí está No sé por qué me deja solo hacerlo con el ratón Este juego lo estoy jugando con mando Que ya es raro en mí Jugar con mando Pero bueno, para este Creo que es más fácil Como no hay que mover la cámara Nina Vale, con esa me he pegado Esa quiere pelear también Vamos a pegarnos con ella Eh Seguro que me saco un pájaro de estos también ¿Sabes dónde se encuentran los mejores Pokémon? Pues no lo sé Tiene dos Seguro que tiene los dos pájaros esos también Ah, no Es Nissel Hostia Pues Bueno He sacado al Cigarde Digo, empiezo con el pájaro El pájaro sería un problema Contra este Este tiene algún ataque Así especial ¿O no? Fuerza Telúrica A ver esto que hace Creo que el mío es de tipo tierra Y eso puede ser un problema Porque él es de hielo Al menos que se lo hayan cambiado o algo Hostia, como mete eso, ¿no? Vamos a usar Excavar Me baja mucho la defensa Yo creo que a lo mejor le mato, ¿no? De un ataque Ahora que haga terremoto Y vamos, me funde ¿Lo vas a fallar? Ah, no Se sube su ataque Vale Primero muerto Y este seguro que es un pájaro Por lo que yo tendría ventaja Si es un pájaro Comala ¿Qué cojones es Comala? ¿Esto qué es? Esto será tipo normal Tipo tierra, ¿no? A lo mejor O tipo planta Yo que sé Un koala Mira, mátale No Bostezo Hostia, me va a dormir, ¿no? Si le mato en este Lo mismo no me duermo No sé de qué tipo será ese Te fundío Bueno, eso de mejor Es un poco ambiguo Quizá no me he explicado bien Lo mismo me voy a una tienda Y me compro algo, ¿eh? No sé Para gastar dinero Eh, no puedo coger eso Joder, tengo que bajar A lo mejor hay más pájaros De estos, ¿no? Distintos Rainbow Bee Este no me gusta Tiene pinta de ser débil Supongo que me saldrán Distintos Aquí donde Las luces, ¿no? Nerviosfera ¿Qué cojones era eso? Nerviosfera A ver ¿Eso qué hace? Yo ya os digo En este juego Estoy muy perdido Sí que es verdad Que he jugado A los Pokémon antiguos Y tal, pero Nerviosfera Han cambiado tantas cosas Que es que, joder ¿Dónde coño está La nerviosfera esa? Caramelo Furia Ah, eso es para cuidar Los problemas de estado En Botiquis no está Aquí Aumenta la velocidad Del portador Al sufrir intimidación Vale, vamos a ver Aquí si me sale Alguno raro Y si me gusta Más que el de fuego Me lo cambio No, un areado Es nada Pensé que me saldría Un pajarillo Es que Si mal no recuerdo El pájaro ese Que he pillado yo Lo vi Y había como Varios distintos A lo mejor Me lo estoy metando Pero algo de eso Me suena Petilil Hombre, podría Si tiene alguna evolución Este Podría pillarlo Y quitar al Sweetie ese Para variar un poquillo Es que No quiero pillarlo Y que luego vea Digo, no tiene evolución Ni nada Y es esta mierda ¿Sabes? Paso de ir con eso A la liga Pokémon Vale, ahí ya había pasado Es aquí de pelea Eh, esta balda aquí No la he pillado, eh Juego en el pesado este, ¿no? Hombre, podría Pillarlo para tenerlo En la caja Ahí está Pero ya os digo Que yo como no soy un Cazalogros De estos De tener todos Y eso Me da igual Acopio Vale, vale Vamos a pegarnos Con esta Que es la que queda Y luego ya supongo Que podré pegarme Con el primero Tú A pegarse El Néctar El Néctar de las flores No atrae Solo a Oricorio ¿A quién más atrae? A ver Ceci Tiene tres Torcoal Vale Este creo que es Fuego-Tierra No sé yo si es buena idea Ir con Cigarde Pero bueno Porque un ataque tipo Tierra No le va a hacer Gran cosa Pero Escavar Sí, eh Escavar Creo que sí Que no me haga Terremoto Porque me destroza Golpe-Cuerpo Nada Super eficaz Vale Maldición Esto creo que Aumentaba Su ataque y todo Y bajaba la velocidad ¿No? Sí Sube su defensa Y su ataque Pero le baja la velocidad Vamos con Escavar Le afecta Porque yo creo Que es tipo fuego Pero al ser tipo tierra Como que le quita ¿No? Yo no entiendo Por qué no dejan Los movimientos Que ya había ¿No? En el amarillo En el plata Y tal Si ya estaban bien Nivel 32 A ver si podemos Equilibrar un poco Todo el equipo Que esté al mismo nivel Sweetie el 42 Seeking Sí, vamos a cambiarle Y vamos a sacar a Yo creo que Raichu Sería una buena elección Vamos con Raichu Yo creo que Es que Lo malo del Raichu Es que tiene Impatrueno No sé por qué Cojones No aprende Rayo O algo Si fuera un rayo Lo mataba de una Seguro Impatrueno No creo El sol vuelve a brillar Hombre Puedo hacerle Yo, eh De este Impatrueno Ya debería estar Kapun Hasta luego Seeking Leafeon Vale, esa es la evolución De Ibi Si no me equivoco De tipo planta Vamos con Oricorio Vamos con Oricorio Leafeon La verdad que Estéticamente Me gusta mucho este Seducción ¿Qué hace? No lo sé Vamos a probar Gigatrenado Esto no debería Hacerme gran cosa Esto sería como Atracción O algo así Ah, vale Baja el ataque especial Danza Caos A ver ¿Qué hacía esto? Me sube el ataque O algo ¿No? Ah, no Le pone confuso Vale Doble bofetón No hace gran cosa Y respiro Era de tipo volador Y creo que tenía Dos turnos O algo Eso Despégate tú solo Ah, no Esto es para curarme Vale, vale ¿Y por qué coño Este tipo volador Eso? Este también se cura Solo Es que El problema es que Solo tiene un ataque Que es doble bofetón Y no es gran cosa O sea De tres hostias No le he quitado nada Lo mejor va a ser Cambiar Y a este lo usaré Cuando tenga algo Interesante con él Cigarde Musdale Vamos con Sweetie Yo creo Planta contra planta Porque el pájaro este Ahora mismo No vale para nada Gigadrenado Esto me va a hacer Cosquillas Hostia Pues me ha quitado Más que al pájaro Bueno Ha sido crítico A ver ¿Qué podemos usar Contra este? Pisotón Retrocede Perfecto Un ataque más Al menos que se cure Y le mato Ha vuelto a retroceder Creo que sí Pues nada Para tu casa Chaval Oricorio al 34 A ver si aprende algo No Una oficinista Con unos jardines De fondo Sería un bello motivo Para un cuadro Bueno Ahora creo que me puedo Pegar con este de aquí Creo que me he pegado Ya con todos A ver Nos pegamos Lo has conseguido Muy bien Voy a agradecerte Con mi gran secreto El gran secreto Que he guardado Durante tantísimos años Nosotros que Ya está Esa mierda Me dices Vamos a pegarlo Santa O sea No era ningún Puto secreto Se estaba haciendo El listo Hariyama Este creo que era Tipo lucha Tipo normal A ver que podemos usar Atadura Velo sagrado Velo sagrado No creo que haga falta Se ha quemado ¿Por qué? No sé por qué Se ha quemado No, no me he fijado Que movimiento ha hecho Estaba mirando Otro lado Empujón Me va a fundir Ataca un huevo A veces Y encima Me quita una burrada Vale Excavar Atadura No Vamos con fuerza Telúrica de esta Que es lo único Que le hace a la cosa Cigarda igual Debería aprender Más movimientos Muerto El Cigarde Vale Creo que vamos a ir Con Raichu Posiblemente Muera también Creo que el Impact Trueno No le hacía nada ¿No? Vamos con Psíquico Al ser tipo Lucha Vale Perfecto Y ahora Si me saca otro Lo paralizo Antes de que me lo mate Al menos que sea De tierra O de roca Alakazam Seguimos No sé si va a ser El más rápido Que yo Vamos a ver Quién es más rápido Onda Trueno No Él es más rápido Pero ha fallado Vale Vamos a usar El poder Z A ver si Gigavoltio Destructor A ver si hace algo Al paralizarle Soy yo más rápido Así que ataco yo Antes ahora No creo que lo mate Pero más daño Que un ataque normal Debería hacerle Sí Le he quitado media vida No está mal Si corrayo Me va a matar ¿Estaba claro? Vale Vamos con Vamos con Vamos con Vamos con el pájaro A ver qué tal Posiblemente muera También Espero que no tenga Recuperación Y nada de eso Sería un problema Dos Tres Dale cinco Anda Cuatro Una más Ahí está Truco ¿Eso qué hace? Bueno Me ha quitado el pico afilado Oye Luego me lo devolverá ¿No? Cuando acabe esto Uno Uno más Y muere Ya está Mínimo son dos Siempre Supongo que me dará El objeto Otra vez Tu pasión Arde con más fuerza Que mi llama esfera ¿Me das algo? No No esperaba menos de ti Creo que has demostrado Ser digno Heredero De mi llama esfera Vale ¿Eso qué hace? ¿Me dices tú lo que hace? ¿O tengo que mirarlo? A ver qué hace eso Y vamos a mirar También si Tiene que ser algo De tipo fuego Eso seguro ¿Dónde cojones está? Aquí Extraña esfera Que causa quemaduras Al Pokémon Que la lleva en combate ¿Esto de qué cojones sirve? O sea ¿Para quemarte tú solo? Claro Por eso se había quemado Esto no tiene ni puto sentido ¿Quién cojones quiere quemarse? ¿A él mismo? No sé Vale Vamos a mirar Si el pájaro Tiene el mismo objeto Oricorio Sí, sí Lo tiene Lo tiene Vale O sea Solo me lo quita en combate Si no sería una putada Vale Vamos a curarlos Cigarden Necesita más movimientos Y el pájaro igual Están No están a mal nivel Pero No tienen nada Ahora mismo El más fuerte Yo creo que sería Primarina De mi equipo Y Sweetie Raichu no está mal Pero Está un poco igual No tiene Tiene ahí el impact Trueno todavía Podríamos mirar aquí O pasa que ahí ya miré Supongo que saldrá El mismo pájaro A ver por aquí Que no haya nada Creo que he visto Un arca de cigardes Rimmon B Cigarde ¿De qué tipo era? ¿Cómo que no puedo escapar De un pájaro de estos? No Al final me mata ¿Sabes? No me deja O sea Un perro todo grande Contra Una mariposa Tío Y no me puedo escapar Mátame Y déjame escaparme Como no me dejes Escapar ahora Te fundo Con Primarina Ahora si me deja Él solo quería matarme Pues nada Ha durado poquito Cigarde O sea Para que me mate Una mierda abeja Tío O mariposa Lo que sea eso ¿Dónde estamos? Lago Corosol ¿Se cuenta algo Usted señor O quieres pelea? Dice Él se que va mucho Por el centro Pokémon Si estoy todo el día Ahí curándolos ¿Qué hay aquí? A ver Esto tiene pinta De que tiene que ser Explorado más a fondo Más adelante Psicocarga Bueno Vamos a mirar por aquí Pero lo mismo Hay que mirar más adelante Yo tal como lo veo Parece un sitio Donde va a salir Algún legendario O algo Oye No puedo pasar Por las puertas ¿No? No sé dónde coño estoy Pero bueno Si veo algún arca de Cigarde Pues estaría bien Aquí no hay nada Si tiene pinta Si tiene pinta De que aquí En esta plataforma Saldrá el Luna este O el otro Bueno El sol no Porque si esto es luna No puede salir Debería salir ahí El de El que tiene la chica La rubia ¿No? Aunque pensé que me lo daría ella Me regalaría su Pokémon O algo Ahí tiene pinta De que va a salir Un legendario Llegado el momento Bueno iremos dejando ya Por aquí el capítulo En cuanto salga de esto Y poco cambio ¿No? De momento O sea Hemos avanzado Lo que es un parque Y ya está Pero bueno Tenemos un nuevo Pokémon Y Se va cambiando Un poco más El equipo No quiero pegarme contigo ¿Eh? Jardines de Ula Ula Como no me dejes escaparte Bueno A Sweetie a lo mejor Si le deja Le saco 10 niveles Vale Quiero mirar la carretera De arriba A ver esta Donde me lleva Ruta 17 Vale Ahí hay pelea Pues nada gente Vamos a dejar aquí El capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo Vamos a dejar aquí Vamos a dejar aquí